¡Hello, hello, amores! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefi Molinar por si no me conoces y hoy les voy a mostrar algo que me han venido pidiendo bastante y son peinados fáciles de hacer entonces voy a enseñarles cómo hacer tres trencitas super divis para la universidad, para el trabajo, para cualquier ocasión que uno queda super regio, super divino y espero que les guste, entonces empecemos Bueno, amores, para esta primera trencita lo que vamos a hacer es partir el cabello a la mitad lo único que van a necesitar es como una peinética y cauchitos, that's it Bueno, yo soy cero de peinarme a la mitad, pero, pero, eso lo pueden hacer a la mitad o lo pueden hacer también de ladito si les gusta más yo lo voy a hacer un tris de ladito la verdad Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es dividir el cabello en tres partes, entonces esta primera que es la que no va a ir cogida esta, que es la segunda, entonces lo que vamos a empezar a hacer es hacer la trenza entonces lo que vamos a hacer es una trenza espina de pescado para eso necesitamos dividir el cabello en dos y lo que vamos a empezar a hacer es pasar un mechón para el lado contrario hoy hay personas que son súper ágiles haciendo esto y procurar que vaya de una vez bien pegadita como a la cabeza Amores, cuando ya vamos casi terminando lo que vamos a hacer es vamos a alar como las orejitas o los extremos para que se vea como si tuviéramos 800.000 de cabello vean como va quedando hermoso y lo que hacemos es ponerle un cauchito si lo encuentro y amarramos no hagan digamos que el nudito tan grande porque lo que vamos a hacer ahora son tres trenzas más iguales a esta entonces esta es como si lo fuéramos a llevar aquí y aquí abajo vamos a hacer otra igual y repetimos lo mismo en el otro lado ¡Gracias! 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 O incluso puedes soltarte las trencitas te pegas una planchadita aquí y el segundo es vamos a dividir nuestro cabello así a la mitad y lo que vamos a empezar a hacer es como despeinar un tris el cabello y vamos a empezar a trenzarlo a mi siempre me gusta dejar como mechones aquí porque me parece fatal como el cabello, pues no mentira no fatal sino que como que no me luce allá atrás está peleando mi mamá con Black entonces una trencita normal de tres cadenas y aquí vamos a empezar a alimentar siempre alimentamos las partes que van a ir por debajo procurar que sea como pegado la semana la semana se va a ir por debajo a mi la semana que va a ir por debajo a la semana que va a ir por debajo de la semana Cuando vamos por aquí vamos a empezar a abrir para que se vea mucho cabello. Y listo. Y aquí podemos soltar unos mechoncitos. ¿Qué tal? Y la tercera y última idea. Bueno, aquí vamos a seguir dejando el cabello así. Obviamente es a gusto de cada persona. Si les gusta más el cabello a la mitad o así. Pues a mí me gusta así. Entonces así lo vamos a hacer. Entonces de este lado vamos a hacer una trencita normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!